Bueno, pues lo primero deciros que de los tres compañeros que estábamos esperando la prueba solo uno ha dado positivo y dos hemos dado negativo. Yo he dado negativo, hemos tenido que esperar ahí una hora, se han tomado las medidas que se tenían que tomar y con esto os quiero decir una cosa para intentar tranquilizar todo lo que se está viendo. Los profesionales que estamos en primera línea de batalla, cuando tengamos síntomas como yo, que tengo TOC, puedo tener otro virus. Hay muchísimos más virus ahora mismo que confunden porque todos los síntomas son parecidos. Entonces, con esto os quiero decir y voy a intentar resumir las dudas en cinco minutos a todos los que me estáis, estáis un poco perdidos. Fijaros, para los profesionales, los profesionales que estamos y que necesitamos estar ahora en primera línea de batalla para intentar que esta situación se contenga lo máximo posible, es que si tenemos síntomas es cuando nos harán la prueba. Esto va dirigido a los profesionales. Si tenemos síntomas nos harán la prueba. Si estamos asintomáticos, aunque hayamos tenido contacto con una persona que haya dado positivo, tenemos que seguir viniendo a trabajar. Yo sé que muchos de vosotros todos tenéis familia y todos estáis preocupados por vuestra familia. Todos tenemos familia. Pensemos en los demás, no solo en nosotros mismos. No salvemos el culo nosotros mismos. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo porque eso es la base del éxito de luchar contra cualquier virus. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para la gente de... Ya, me voy a poner así. Bueno, me llama la atención aquí un compañero. Bueno, lo que tenemos que hacer el resto de población es, si os enteráis de que alguien que había estado en contacto es positivo, no podéis hacer nada más que observaros. Porque si empezáis a tener síntomas, que los podéis tener, si os lo ha contagiado, pues vais a tener síntomas leves como los que ha tenido mi compañera, que me lo ha estado contando durante 5 horas, que son igual que los de cualquier otro resfriado, cualquier otro virus. Como una pequeña gripe. Le duelen los músculos y tenía febriculillas. En toda la mañana no ha superado los 37 de temperatura. Y es positiva. ¿Eh? Entonces... Pero es una persona que puede contagiar a otro. Y ha estado ahí sentada en una silla conmigo. Hemos estado sentada 8 horas. Y bien, con nuestra botellica de agua. Todos aquellos que tengáis síntomas leves, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Quedaros en vuestras casas y bebéis mucho líquido. Sobre todo, bebéis mucho líquido. Y tomaros paracetamol si os encontráis muy mal. Y ya está. ¿Cuándo tenéis que venir a urgencias de los hospitales? Cuando tengáis dificultad respiratoria y ahogo. ¿Por qué? Porque puede que estéis haciendo una complicación de este virus, que es la neumonía. Que es la neumonía. Y que las personas mayores y con enfermedades vasculares la pueden pillar. ¿Eh? Y se puede complicar, efectivamente. Por eso muere la gente. Se mueren con este virus y con otros más. Los hospitales, la verdad, por lo menos el nuestro, está ir respondiendo a los granahinos de la zona sur de forma impresionante. Estamos tranquilos. Tenemos a la gente que está realmente mala de verdad. A los que están viniendo con otras patologías. Y además, no venir a la urgencia es evitar el contagio. La soplapollez que estáis haciendo muchísimo. De viajar, cuando se han tomado medidas para intentar proteger a nuestros mayores. Si se han tomado las medidas, se han tomado para que os quedéis en vuestras casas. Y si tenéis que salir a dar un paseo con los niños al campo, que os cojáis el coche y os vayáis a una esplanada porque tenéis que sacar a los perros. Pero que os vayáis a otra zona porque tenéis un apartamento en la playa. No se puede ser más cabrones, no se puede ser más cabrones en hacer eso. Estos no son unas puñeteras vacaciones. Porque a mis niños, cuando los ha recogido mi mujer esta mañana en el colegio a la una y media, los niños iban diciendo en el coche cosas con sentido. Que agradezco a los profesores la labor que han hecho. Y es que no están de vacaciones. Están para estar metidos en la casa, en el patio, en el jardín, que podrán salir conmigo a sacar al perro. Y para estar intentando vencer a un pollanovirus. Porque yo lo llamo pollanovirus. Seguramente que mi compañera, como muchísimos más, os vaya a curar. Yo posiblemente lo pille y ahora me acabo de vestir. Porque voy a seguir trabajando, que es lo que mi jefe necesita. Y muchísima gente, ahora mismo, al personal sanitario al 100%. Espero que os hayan quedado claras las pautas. No hace falta hacer nada más. Los que me preguntáis que no podemos sacar paracetamol sin receta. Sí podéis sacar paracetamol sin receta, el de 650. ¿Me entendéis? Y os tomáis uno y medio. Y si no, llamáis al consultorio, al médico, que los médicos van a trabajar y os lo meten por la receta, por el ordenador. Creo que es fácil hacer esto. Y muchos vais a aprender cosas que realmente a lo mejor, si no llega a venir este pollanovirus, no hubierais aprendido. Los niños no os tenéis que preocupar. Porque los niños, como he puesto ya en fotos y las pondré 40.000 veces, en otros países como es Corea del Sur, que es donde más test se han hecho, se han hecho 200, aunque me veas con esta voz y esta tos, soy negativo. En Corea del Sur se han hecho 234.000 test. ¿Vale? Da un poquillo de agua. ¿Es que se me ha quedado la botella ahí? No, no. Es que... Bueno, da igual, ahora lo cojo. Se han hecho 234.000 test. Bueno, pues ahí podéis ver que desde los cero años hasta los 29 o 30, creo que era, no ha muerto nadie. No ha muerto nadie. Yo entiendo que os preocupéis por vuestros mayores. Pero no solo os preocupéis por vuestros mayores. Preocuparos por todos los mayores. Como estamos intentando hacer los profesionales. Que los profesionales tomaremos las medidas para no contagiaros y para que si tenemos síntomas nos harán las pruebas para poder seguir trabajando o enclaustrarnos 14 días en nuestras casas. Cosa que ninguno deseamos. Algunos lo podéis desear si estáis muy preocupados y el miedo empieza a ejercer en vosotros lo que no tiene que mandar. Porque tiene que mandar el sentido común sobre el miedo. Yo le he contado una cosa para terminar a una compañera. Y era... Yo ya fijaros. Yo esta mañana cuando me he levantado y tenía los síntomas. Cuando aquí he llegado, mi jefe ha dicho, ¿quién tiene síntomas? Lo primero que ha hecho, de verdad, la voz que estáis haciendo todos los jefes de servicio y todos los coordinadores es para daros un aplauso. Porque aguantad, esto tiene su mérito. Y yo ya me imagino al virus de la gripe como algo bueno. Y como nos han metido en el subconsciente el coronavirus como algo tan malo, tenemos miedo. Y este, que es la gripe, que parece que queremos tener la gripe antes que el virus que viene de China, este mata un huevo. Y este, en cambio, apenas mata. Estáis viendo ahora mismo que han dado en la tele 4.000 casos, más de 4.000 y 120 muertes, creo que son. Pero pensad una cosa. Hay muchas muertes que son con coronavirus, no por el coronavirus. Y como tengo yo ahora mismo, y estaba un poco con la cosilla de que tengo a mis niños con diarrea y con un virus intestinal, y los he tenido malicos, pues yo esperaba que fuera esto. Porque aunque no he llegado a cagar, sí tenía la sensación de hacerme caquilla, molestias digestivas y ya me desentonaba. No como mi compañera, que tenía esa febriculilla, no tenía tos, no tiene tos, y tenía mal cuerpo. Pero mal cuerpo que ha estado andando aquí conmigo en una sala tranquilamente. Es decir, tenéis que tener en cuenta una cosa. No nos estamos enfrentando a un virus zombie, un virus ébola, un virus de estos que es que dice, ¡Joder, qué malo es! No, no, yo os lo voy contando. Va a haber mucha gente que va a enfermar. Es un virus, es, como decimos aquí, depollinar, pero que a la gente muy casca le puede hacer daño. Por eso os pido a toda la población que seáis respetuosos con los demás. No os tengo que decir las cosas que tenéis que hacer, pero que los que tengáis síntomas, bebáis mucha agua, comáis muy bien, tomáis cosas sanas, no os tengo que decir los alimentos que son sanos, y que es el momento de que valoreis realmente y tenéis la oportunidad de valorar muchas cosas que antes habíamos dejado de lado. Y esto lo digo yo porque realmente el sentimiento que nos invade a todos los profesionales, también a los de primera línea, pues también tenemos nuestro miedecillo. Porque aquellos que iban a la guerra y estaban en primera línea, pues la verdad que tenía que ser acojonante porque sabían que ellos estaban expuestos los primeros. Bueno, nosotros tenemos un poquito, ¿no?, ¿eh?, un poquito de miedo, amigo, un poquito lo tenemos, ¿no? Como dice mi compañero que está ahí detrás, un gran médico y una gran persona, tenemos un poquito. Pero realmente, y es lo que os quiero transmitir, a lo mejor en otros lugares no han salido tantos médicos hablando sobre esto, porque, bueno, todo el mundo tiene miedo, voy a decir una cosa, voy a decir otra, yo sabéis que no me caracteriza por decir eso. Alguien me está poniendo, ha dicho el gerente, si hace falta bajar en urgencias todos los que tengan que bajar de las especialidades. Bueno, pues esto que también han dicho, ahora han dado la orden también para que sepáis que todos los especialistas, si tienen que bajar a la puerta de urgencias, bajarán a echarnos una mano, cirujanos, traumatólogos, todos los que están de guardia, que aunque no están acostumbrados a estas patologías, pues bajarán si hace falta todos los médicos que están en el hospital. Realmente la respuesta que estáis teniendo, y me emociona decirlo, la que estáis teniendo aquí en nuestra ciudad, en Granada, está siendo ejemplar. Por lo menos en la zona sur de Granada, en el hospital clínico, esto parece un desierto, la calma es impresionante, vienen pacientes, pero estáis comportándoos como nadie se está comportando, creo, en España. Yo entiendo que muchos médicos de otros hospitales, pues bueno, pues decís que estáis saturados, tal, se oyen muchas cosas, pero de otros. No creo en esa saturación como tal, si realmente hacéis lo único que tenéis que hacer. Lo mismo que a nuestros abuelos antes los mandaban a la guerra, a vosotros solo están pidiendo que os quedéis en vuestras casas. Y es algo, que me van a pasar una notica por aquí, que me ha mandado el jefe, ha llamado un médico de permiso por maternidad que si hace falta tal. Este, por ejemplo, es un médico que es un crack y que está de baja por maternidad. Y tanto médicos, gente que está de baja por maternidad, por paternidad, e incluso profesores. Me han escrito profesores de colegio que si había alguna lista para apuntarse, para ayudar. Es que la máxima ayuda que podéis hacer es quedaros en vuestros pisos, en vuestras casas, y que podéis salir abajo a dar un paseo. Claro que sí, os ponéis si queréis vuestra mascarilla, pero que si no tenéis síntomas no hace falta. No tenemos que ir como los chinos. Y si lo tenemos que pasar, como dijo ayer la Merkel, el 80% o el 70% creo que dijo de la población alemana, lo vais a pasar. Esto se queda aquí. Los colegios ahora han cerrado para evitar ese pico tan grande de saturar los hospitales. Porque los gestores tienen miedo a que saturéis la sanidad pública. Pero es verdad que han llegado mucho, la gente que se ha mojado, la gente que trabaja en la sanidad pública. Yo todos estos vídeos muchas veces los hago apoyados por mi gente también. Para que respetéis y sepáis frenar, si actuáis con civismo y con respeto a los demás, vais a frenar eso. Porque el virus se queda. Y el virus, os voy a contar los síntomas que os va a dar. ¿Y que se va a poner gente malita? Sí. Pero hay muchísimos virus más. Yo tengo el cacaviru ahora mismo, que seguramente es el que me esté dando la puñeta. Pero que da los mismos síntomas todos. Yo aseguraría que lo tenía. Y yo creía y había un compañero que ha entrado a vernos y tal, y ha dicho, estos dos lo tenéis y esta no. Pues se ha equivocado. Os quiero decir que estéis tranquilos, que tengáis calma. Y aquellos que se les vaya la olla, señaladlo. Eso es lo que tenéis que enseñar. Eso es lo que tenéis que poner en las redes. Dejar en vergüenza a aquellos que hacen barbaridades. A esos a los que hay que señalar. Y no hay que tener miedo a señalarlo. Y el resto, hacer vida normal. Nada mal. Tiene que morirme algo. Y gracias de verdad a la gente de Granada por cómo os estáis comportando. Y espero que en el resto de hospitales de España hagáis lo mismo. Y entonces esto es un paseico. Yeah.